Evelina y Yayo son franquiciantes, se puede llamar así, de algo que es bastante original y seguramente algunas notas de TV le van a hacer. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, contame un poquito a la gente, acá tu socio, ¿cómo nace este emprendimiento? Bueno, es un viaje de ella, un viaje de locura, conocí el producto. ¿Así se llevan los socios a veces cuando uno... vos con socios... Bueno, hoy, bueno, fuimos para adelante. Hoy en día estamos acá por primera vez y, bueno, tratando de vender la franquicia. Bueno, a ver, vamos a contar entonces tu viaje de locura. ¿Dónde fue? En Camboya. En Camboya. ¿Qué viste ahí? Y los pececitos que te comen los pies, entre otras cosas. Vos viste que hacían este tipo de masajes. Vamos a contarle a la gente que toda la parte oriental es muy fuerte en toda la parte de masajes, ¿no? Sí, todo lo que es en Asia igual no son masajes, son pececitos que te comen las células muertas de la piel. Es como una pedicuría más que masaje. ¿Son peces para suegras, no? ¿Te van comiendo de a poco, no? Para suegras tenemos una pecera... Acabo de tirar una idea fenomenal. Para suegras hay una pecera aparte, esos tienen dientes. Estos de acá no, son inofensivos. ¿Te van comiendo la parte...? Las células muertas de la piel, haciendo una exfoliación, como que te limpian. ¿Se van renovando? ¿Quién, los peces o los pies? Las células, ¿se renuevan automáticamente? Sí, sí. Te queda mucho más suave la piel, queda lindo. Bueno, esto sobre todo para mucha gente que camina, que tiene problemas con los pies, ¿viene bárbaro? Y perfecto, todo lo que tienen callos, durezas, pies cansados, porque activa la circulación, es muy bueno. Yo me imagino, en este momento, mucha gente está preguntándose, ¿por qué una franquicia, no? Vemos peceras, pececitos, y lo que va a ser un fit de entrada, que es el contar a la gente cómo se hace el negocio, ¿no? Exactamente, porque aparte este es el primer local en Latinoamérica. Y es uno muy, muy difundido afuera, en Asia, en Estados Unidos. Lo veo mañana todos con las patas en los acuarios. No es así, son peces especiales. Claro, no es cualquier pez. No, no, por favor, lo intenten, porque, viste, esto pasa normalmente, cazan la pecera del nene, recién compradita, meten la pata adentro, y lo que puede salir es una baranda, ¿no? Sí, no, son peces especiales. Son peces de Turquía, que nosotros los importamos, vienen de un creador de Indonesia, y es la única especie del pez en el mundo que hace esto. Bueno, o sea, estos pececitos no se consiguen cualquier lugar. No, hay que importarlos, hay que traerlos. ¿Cómo vienen con el tema importación? Y la verdad es que desde que empezó todo el lío, no tuvimos la oportunidad de traer más peces. Nos alcanza con lo que trajimos en su momento, o sea, porque no se mueren, tienen cuatro años de vida, de promedio. ¿Y pueden hacer reproducción acá, sí? No creo. No, 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 no. Dijeron que es difícil. Estamos intentando. Tenemos una... No es fácil. Más grana, no, no es fácil. Pero todavía no podemos. Te lo digo como especialista en unos peces, no es fácil. Bueno, algo interesante, ¿cuándo es el fin de entrada? Porque la gente entra con una plata y vos le das todo el servicio. Nosotros cobramos 15.000 pesos por pecera. Con toda la instalación, los filtros, 120.000. Yo los aplaudo, realmente. Yo los aplaudo. Seguramente mucha gente está viendo. Porque hay que ver, cuando una idea... Porque a veces uno tiene tantas ideas y las regala, ¿no? Saludos para muchos amigos que le tiramos ideas y las regalan, las hacen y ganan dinero. Y está muy bien esto de poder cobrar una idea. Porque aparte es cobrar la experiencia, ¿no? Sí, costó. El ir a Camboya, el bancarte tu viaje loco, el conseguir un socio. Pero aparte después, ver el know-how, decir, esto deja dinero, ¿no? Exactamente, y funciona. Y abrimos el camino, que no fue nada fácil, te puedo asegurar. ¿Dónde tienen el local por si alguno quiere ir a probar el sistema? Estamos en Palermo Sojo, la dirección es José Luis Borges. Y, bueno, tiene... Jorge Luis Borges. Tiene mucha aceptación. Están peleando. Tiene mucha aceptación el público argentino y el turista lo conoce. Lo conoce porque está en Europa, en Asia, muchos lugares. Estamos a tres cuadras de Plaza Serrano. Jorge Luis Borges, 19-23, entre Nicaragua. Esto es para las chicas, para todo. Chicas, chicos, los que quieren, mujeres, que vayan y prueben. Lo mejor es probar siempre, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cuánto vale una sesión? Media hora está en 70 pesos, una hora en 120. Es una oferta. Podrías poner el ex-bonus, ¿no? Estamos en el ex-bonus y se consigue hasta 39 pesos la hora. Muy bien. ¿Y la gente viene, que se queda mirando televisión? ¿Qué hacen? No, en realidad venís, vos te sentás en unos sillones, ponés los pies y te quedás relajándote. Hay una música relajante, hay un aroma. O sea, es todo como para que te distraigas un poco. Nosotros nos vamos con algunos bonus gratis para regalar algún al director del medio, alguno para que prueben, para que vengan a Plaza Serrano y prueben. Bueno, chicos, toda la suerte, felicitaciones por la idea. Hay que cambiar la cabeza y no siempre hacer lo que hacen todos, ¿no? Hay que tomar cosas nuevas. La franquicia no es todo textil y tragos y demás, ¿no? Exactamente, siempre hay innovación. Mataste a tu vecino. Bueno, gracias. Seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.